Bienvenidos a nuestro programa, Karis me encanta, soy Karina de Cucalón, soy terapeuta familiar y estoy muy feliz de estar con ustedes cada día por el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hoy nuevamente vamos a hablar de un tema maravilloso y digo que es maravilloso porque ¿quién no está subiendo fotos en las redes sociales? ¿Quién no está subiendo fotos en Instagram, en Facebook, en Twitter, inclusive en WhatsApp, en el estado de WhatsApp? Y esto se hace muy común cuando las personas quieren dar a conocer, por ejemplo, la parte profesional, lo que están haciendo o porque son influencers. Pero ¿qué ocurre cuando es una madre de familia que está muy orgullosa, muy feliz de sus hijos, de sus hijas y continuamente está subiendo todo lo que hace a su red social? ¿Desde qué punto de vista, desde qué normativa o desde qué ley podemos decir eso está bien o hay que tener cuidado o esto no está bien? Hoy vamos a hablar de este tema conocido en Estados Unidos y es el compartir, que los padres compartan información de sus hijos. Hoy también tengo aquí en mis manos un poco sobre lo que dicen unas cuantas leyes de lo que dice la Constitución del Ecuador sobre la protección de nuestros menores. Y es importante que usted lo sepa porque ocurre que hay madres o padres que quieren hacer famosos a sus hijos desde pequeños. Los quieren hacer famosos y en este proceso de hacerlos famosos a veces están denigrando a este niño o a esta niña en la forma en que lo tratan, entre comillas chistoso o chistosa. Todo el mundo se ríe, piensa que es algo divertido, sin embargo está afectando la autoestima, está afectando la integridad y la buena imagen de ese niño o de esa niña. Va a ir creciendo y quizás para lo que usted era una broma, un chiste, para ese niño, esa niña cuando crezca no lo va a hacer. Entonces como padre tenemos que estar muy conscientes también que el público al que le estamos subiendo estas imágenes, cuando no es un público privado, es decir, no es nuestra familia, sino que al público que le estamos subiendo estas imágenes, a veces ese público no tiene conciencia de que si lo que está haciendo esa madre, ese padre es bueno o no es bueno, es correcto o no es correcto. Simplemente se divierte o quiere saber más, quiere saber más y quiere curiosear más. Y claro, va a traer más like, sin embargo, hasta qué punto esa madre, ese padre está haciendo algo que está denigrando a ese niño o a esa niña, lo está afectando emocionalmente en el futuro y no digo presentemente porque quizás ese niño y esa niña ni sabe lo que está ocurriendo y tenemos que orientar sobre este tema. Hoy he invitado nuevamente a nuestra querida colega, ella es Paola Cercado. Vamos a hablar sobre este tema tan importante. Así que quédese atenta con nosotros, estamos con Paola Cercado. Paola, bienvenida a nuestro programa, Karina en casa. Qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Karina, nuevamente por esta linda invitación. El tema que estás comentando me parece fantástico, principalmente porque a veces lo hacemos sin querer, el querer subir una fotito bonita de mi bebé o saber las presentaciones, pero no comprendemos todo lo que podría ocasionar si yo no cuido, ni protejo mi privacidad y la de los niños. Así es. ¿Y qué le podemos recomendar en este momento a las madres? Que, por ejemplo, yo soy mamá y a mí me encanta a veces de vez en cuando subir una foto de mi hija, pero yo tengo un perfil privado y también tengo un perfil público y sé que lo que estoy subiendo no está tentando contra la integridad de mi hija, no está ofendiéndola. ¿Qué podemos recomendar a las madres que quieren hacer esto? Porque nadie lo quiere dejar de hacer. Muchas mujeres sí conozco que no lo hacen en diferentes partes del mundo. Sin embargo, la tentación es grande. ¿Qué les recomendamos para no caer en un error, Paula? Mira, principalmente analizar a qué personas tengo en mis redes sociales, para empezar. No aceptar cualquier invitación, o sea, mantenerlas privadas, las redes sociales, y saber con quiénes estoy compartiendo esas fotitos. Adicional, también tener mucho cuidado, por ejemplo, hay papitos que les gusta compartir los primeros días de clases de los bebés. Perfecto, o sea, si te emociona ver a tu bebito o a tu hijo con su trajecito de la escuela, está bien, pero no coloques el nombre de la escuela. Quítale el logo de la escuela. En mi bebé, en el Expresso, no publiques la placa del Expresso. O sea, hay ciertas formas que tal vez sí podemos continuar cuidando y precautelando el bienestar de mis hijos y de mi entorno. ¿Ok? Porque al final, como te digo, no sabemos a quiénes nomás tenemos en las redes sociales. ¿Cuáles de esas personas tal vez no siempre tienen buenas intenciones? Así es. Y sobre todo, en la actualidad, si nos aterrizamos un poquito, pues, a Guayaquil. ¿Cómo está la ciudad? O sea, si por unos likes o por ganar algo de dinero lastimo a mi hijo o a mi hija, esto es violencia, esto es agresión. Y le estoy ocasionando también un daño psicológico. O sea, no solo es violencia física, si es que la broma es lanzarle algo o golpearlo con algo, sino también estamos generando violencia psicológica porque este menor de edad, que no comprende lo que mamá o papá están haciendo, aparte de eso, pues, se ríen de mí, estoy llorando y no me dan contención porque más importantes son los likes y obviamente, pues, las risas que puedo ocasionar mi dolor. Entonces, el daño psicológico le va a empezar a ocasionar problemas en su autoestima a medida que va creciendo y a no sentirse seguro con las personas más importantes que son sus padres. Si ellos tienen que cuidarme y defenderme me están lastimando, ¿quién me va a cuidar? Estoy completamente desprotegido en este mundo. ¿Y qué pasa con las palabras burlonas o las palabras respectivas o esas palabras que describen de forma chistosa algún defecto del niño o mencionan algún defecto como si fuera un chiste? Mira que el hecho de que sean mis hijos no me da derecho a lastimarlo con las palabras ni a opinar sobre sus cuerpos y eso es importante porque eso es un mensaje como en general. No se opina del cuerpo ajeno, peor del cuerpo o de ciertas características, rasgos de mis propios hijos. Porque, repito, si se supone que yo como mamá tengo que ser la persona que lo protege de todo mal, no puedo ser la única que aparte de que lo protejo, la única que lo apuñala o lo lastima. Entonces, tengo que ser bastante cuidadoso justamente con eso. Puede que tenga un rasgo que no sea tan agraciado, que no me parezca, pero no puedo generar una inseguridad porque justamente soy quien le tiene que dar este piso para sostenerse. Muy bien. Usted que está escuchando este programa, tome nota de cada consejo, de cada orientación que se le está dando porque al fin y al cabo eso les va a marcar el autoestima. Quizás en este momento, como le digo, quizás en este momento su hijo o su hija está pequeño, se ríe o no sabe o llora, pero en las redes sociales nada se pierde. Todo queda guardado. Así que piénselo. Ya regresamos, nos vamos a un corte. Adelante producción. Estamos en nuestro programa Karina en Casa y hoy estamos hablando de este tema muy importante. Todos los programas de Karina en Casa son importantísimos para usted. Y estamos hablando del Charentine. ¿Qué es esto? Pues cuando un padre o una madre comparte las fotos de sus niños, de sus niñas en las redes sociales. Y aquí tengo qué se observa en Ecuador en la ley, en la Constitución, con respecto a estos temas. Aunque no hable específicamente, aunque todavía en la Constitución de Ecuador no hable específicamente sobre este tema del Charentine o de exponer a nuestros niños en las redes sociales, sí habla de estos puntos importantísimos. Definición de niño y adolescente. Niño o niña es la persona que no ha cumplido 12 años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre 12 y 18 años de edad, dice el artículo 5. Presunción de edad. Cuando exista duda sobre la edad de una persona, se presumirá que es niño o niña antes que adolescente. Y que es adolescente antes de haber cumplido 18 años de edad. Y literal 59 es que muchos padres se sienten con derecho de exponer a sus hijos en las redes sociales haciendo y deshaciendo. Dice así. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a expresarse libremente, a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, oralmente, por escrito o cualquier otro medio que elijan. Con las únicas restricciones que imponga la ley, el orden público, la salud o la moral pública para proteger la seguridad, derechos y libertades fundamentales de los demás. El mismo artículo 51 dice. Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respeten. Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Los progenitores y responsables de sus cuidados los orientarán en el ejercicio de este derecho y su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia deberá proporcionarseles relaciones de calidez y buen trato fundamentalmente en el reconocimiento de su dignidad y el respeto a las diferencias. ¿Y qué es dignidad? Es una buena pregunta, pues, ¿no? La dignidad es el autoestima, la buena imagen, el buen trato, la buena honra que debe tener nuestro niño, nuestra niña al interior de la familia y fuera de la familia. Entonces, yo creo que aquí está ese punto de quiebre, Paola, cuando se dice que tiene derecho a la libertad de expresión. Y en base de ese derecho, que dice que puede ser en cualquier forma, en cualquier red, en cualquier medio de comunicación, los padres son los que están haciendo que los hijos se comuniquen a través de las redes sociales bajo el perfil o bajo el guión del padre y de la madre. No es algo que el niño o la niña ha decidido por iniciativa propia. Por supuesto, hoy en día vemos que hay parejas que apenas tienen un bebito, le crean un perfil al bebé. Y comparten las fotos y comentarios como si fuese el bebé el que estuviese opinando o escribiendo. Y desde lo que usted nos indica, efectivamente, son los padres los que hacen esto desde sus anhelos, desde sus deseos, más no es una petición del menor de edad diciendo, quiero tener redes sociales, quiero compartir videos, no. Entonces, ¿todas las personas tenemos derecho a la libertad de expresión? Sí. Pero también tenemos derecho a la privacidad. Y los primeros en violar el derecho a la privacidad somos nosotros mismos. Tenemos que aprender a ser muy cautelosos. Si yo siento una necesidad, tal vez, ya muy exagerada de compartir absolutamente todo lo que hago, no creo que esté mal compartir en redes sociales cositas que me gustan, pero ¿por qué siento la necesidad de compartir fotos, videos y estar vigilando si tengo likes? O sea, ¿qué tanto esto lo estoy ligando con mi autoestima como adulto? ¿Por qué cuando una foto tiene 100 likes me emociono, me pongo muy feliz, pero si esa foto llegó a tener solo dos likes porque las personas están ocupadas, ¿por qué me afecta? ¿Por qué al elimino o me enojo o me pongo irritable? Entonces, ¿qué tanto realmente estoy ligando las redes sociales, los likes, el contenido a mi autoestima? Claro, estamos hablando de los padres, las madres, que a veces escogen a sus hijos para ellos, a través de eso que están subiendo, refuerzan, refuerzan su autoestima con la finalidad de simplemente exhibir la vida de sus hijos. Ahora, ¿está bien hacerlo? Yo creo como terapeuta familiar que no hay ningún problema en hacerlo, siempre y cuando realcemos los dones, los talentos, la buena imagen de nuestros hijos, su buena autoestima, sus logros. Eso sería maravilloso que una madre o un padre vayan publicando, y lo digo que es maravilloso porque cuando ese niño crezca, esa niña crezca, va a ir a ver esas redes sociales, va a ir a ver a esa mamá, a ese papá, que es lo que publicaban, y qué bonito se va a sentir ver todas esas historias hermosas, no una burla, no una mala crianza, no una falta de respeto y que los otros se rieran, no un apodo, no un sobrenombre, sino algo realmente que realce el buen vivir, la buena autoestima, los buenos valores de esa familia. Eso es un tema muy importante a que usted lo reflexione. ¿Qué hacemos, Paola, cuando las madres y los padres utilizan a sus niños para ganar dinero a través de esas redes sociales? Desde el punto de vista terapéutico, ¿estaría bien, estaría mal? Y desde el punto de vista legal, ¿qué dice también la Constitución? Aquí tengo una pequeña nota. Mira que por ese lado, o sea, depende el contenido, ¿ok? Y también, ¿cómo lo estoy haciendo? Porque si considero que mi hijo, por ese contenido que estoy viralizando, es mi única fuente de ingreso, quiere decir que aquí el que está trabajando es el menor de edad. ¿Qué pasa si el pequeñito un día no quiere hacer contenido? ¿Qué pasa si un día está irritable y simplemente quiere ser un niño y quiere jugar? El trabajo de los niños es el juego, más nada. Entonces, ¿qué pasa cuando los pequeños ya no quieren generar ese contenido? Ahí viene la problemática. Si como padres yo acepto que mi hijo no quiere hacer más contenido, perfecto, ok. Yo tengo mi trabajo, eso era como un juego, un pasatiempo entre familia. Pero si me enojo y le obligo, ok, aquí ya tenemos una problemática familiar. Y una problemática social. También. Sí, muy importante lo que acaba de decir Paola, porque si el niño o la niña está, ok, con la supervisión del padre o la madre, expresándose a través de la red social, como vemos muchos niños famosos que hablan de finanzas, o hablan de cocina, de arte, cosas maravillosas que vemos también en las redes sociales. ¿Qué pasa con ese papá o esa mamá? A ese menor de edad que consideramos niño o niña menor de 12 años, ya se le está obligando, pues, oye, tienes que subir contenido, hagamos esto, hagámoslo de acá, ya eso es un trabajo forzado. Y es prohibido por la ley forzar a nuestros niños a que trabajen. Porque todo niño tiene que recibir educación, alimentación, buen trato, servicios de salud, etc., etc., por la edad que tiene. Así que piense esto que estamos analizando. Porque no simplemente es cuestión, tengo derecho, tengo derecho, tengo bastantes likes, ¿mi hija o mi hijo es famoso? No, ¿hasta qué punto estoy burlándome de mi hijo o de mi hija y le estoy haciendo un daño? Piénselo, nos vamos a un corte. Ya regresamos. Soy Karina de Cucalón, soy terapeuta familiar y estamos en nuestro programa Karina en Casa. Adelante. Estamos en nuestro tercer bloque de nuestro programa Karina en Casa y durante todo este programa hemos hablado con nuestra querida invitada, nuestra colega Paola Cercado sobre el Sheltin, lo de exponer la vida de nuestros niños y nuestras niñas en las redes sociales. Ahora, ¿qué pasa que estos niños, estas niñas, tienen un celular, tienen un laptop o tienen un computador de su papá o de su mamá? Y este hombre, esta mujer va al trabajo, deja a la computadora en casa, deja su laptop o el niño o la niña, como ahora es normal en la escuela, usar los celulares, están conectados o se conectan con redes sociales que son terribles para la salud mental y emocional de nuestros hijos. Le vamos a preguntar a Paola qué piensa al respecto y cómo podemos recomendar a los padres sobre este tema. Cómo podemos orientar, perdón, a los padres sobre este tema. Mira, yo considero que son, en la actualidad los chicos nacieron con la tecnología. No los podemos meter en una burbujita y hacer como que eso no existe. Pero como padres yo sí puedo colocar límites y ponerle por último un horario de este tipo de actividades. No puedo permitir que mis hijos, para, si yo llevo el trabajo cansado y mis hijos están, que brincan, molestan, claro, le doy el teléfono, es lo más fácil, le doy el teléfono para que se quede quieto y no me molesten. Pero estoy observando, estoy escuchando qué están viendo mis hijos en las redes sociales, en YouTube, qué están buscando en las páginas web. Entonces, todo eso tengo que analizarlo y lograr tener un control parental de toda la tecnología en casa para que mis hijos puedan observar contenido de valor y, aparte de eso, contenido de acuerdo a su edad. O sea, no podemos permitir que niños menores a tres años, que ya tienen sus videítos en el celular, les empiecen a aparecer contenidos violentos, de masacres, de esos juegos tal vez violentos que suelen usar los adolescentes. Pero pasa que si no lo controlo, obviamente, este contenido va a empezar a salir. O sea, creo que esta parte es responsabilidad al 100% de los padres. Que a veces se la lanzamos a los chicos, porque le decimos, pero ¿por qué estás viendo eso? ¿Cómo le puedo hacer esta pregunta a un menor de edad, que por su curiosidad, y le sale un video, lo va a aceptar y lo va a ver? Sí. Muy bien, Paola. ¿Cómo le podemos decir esa pregunta a nuestros hijos cuando son pequeños y nosotros como adultos tenemos que regular lo que ellos miren? Miren, hay tres tipos de contenidos que nuestros hijos no deben ver en las redes sociales. Terror, miedo, terror, miedo, muerte, asesinato, violencia y sobre sexo. Estos tres contenidos son terribles para la psicología de nuestros hijos y de nuestras hijas, que han traumado ante esta situación. Aunque se estén riendo, aunque estén pensando que es de mentira, todo esto el cerebro lo asimila como una realidad, como una verdad. Entra en su consciente y queda ahí registrado y queda grabado. Por ese motivo después vienen los problemas de comportamientos sexuales, de comportamientos emocionales llenos de temor, llenos de angustia, depresión, ansiedad, ira, ira, miedo, temor, angustia. Y también vienen todas estas reacciones violentas de no poder distinguir qué se debe hacer y qué no se debe hacer, qué está bien y qué está mal en cuanto al trato con las demás personas. Porque durante toda su infancia, adolescencia y juventud, estuvo expuesto a estos tres contenidos que son terriblemente perjudiciales para la psicología, para la salud emocional, mental, física, inclusive espiritual de nuestros niños y niñas. Hay que tener mucho cuidado y mucha responsabilidad como padres. ¿Qué le vamos a recomendar, Paola, en este momento a nuestros padres, a nuestras madres que ven en este programa? ¿Cómo deberían bloquear eso y cómo deberían estar constantemente vigilando a sus hijos sobre este tema? Creo que hay aplicaciones, existen aplicaciones de control parental que podemos colocar en las tablets celulares de nuestros hijos, en las computadoras también. Sobre todo cuando ya están más grandecitos, saberles guiar, aconsejar, saberles escuchar también. O sea, el diálogo no puede caer en regaños, en gritos, en castigos inmediatos. Porque cuando yo empiezo a regañar, a gritar, lo único que genero es ira en mi hijo y lo que va a hacer es que se esconde en sí mismo y no vuelva a confiar en mí o no quiera contarme lo que está haciendo, lo que está viendo. Yo prefiero tener un vínculo mucho más cercano, donde se sienta que cometí un error, pero diga, necesito hablar con mi mamá o con mi papá. O sea, cometí un error, se los voy a contar, no les va a gustar, pero me van a ayudar a que ellos piensen, cometí un error, a la última persona que les debo contar a mis padres porque me van a matar. Entonces considero que el vínculo de confianza en la comunicación tiene que ser bastante cercano para poderlos guiar. Ni ellos saben ser hijos, tampoco nosotros sabemos ser padres. Aprendemos en el camino. Pero en ese aprendizaje tengo que tratar de hacerlo lo mejor que puedo. Y si me cuesta bastante, también buscar asesoría familiar, porque a la larga sí es bueno que sea un especialista con quien yo pueda comentar, opinar lo que yo estoy haciendo, lo que estoy viviendo con mis hijos, y ese especialista me pueda guiar para poder hacerlo mucho mejor de lo que tal vez ya lo estoy haciendo. Muy bien, me encanta ese consejo que dio Paola. Muchísimas gracias, Paola. Está muy linda esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes, padres, madres, familias que ven este programa. Y les doy por adelantado las gracias de que sé que van a corregir todos sus celulares, todas sus plataformas electrónicas que tienen en casa, las van a corregir con un buen control parental, pidiendo a su compañía proveedora de internet que les bloquee todo tipo de información que esté relacionada con estos tres temas que les dije que realmente son terribles, terriblemente dañinos para la psicología de nuestros niños. No vemos en este momento, no vamos a ver en este momento las consecuencias. Quizás usted no se dé cuenta, pero quizás ya esté haciendo síntoma. Tengo muchos niños en consulta que gracias a Dios se han dicho eso, Paola, han dicho, mamá, tengo miedo de lo que te va a contar, no te enojes, pero pasó tal cosa. Muchos niños han sido expuestos a contenidos sexuales muy violentos en las redes sociales, por no decir el nombre, porque te hemos prohibido decir ese tipo, ¿cómo se llama ese tipo de contenido sexual muy violento? Y los niños han comenzado a ser síntoma. O han visto a sus amiguitas, a sus amiguitos, teniendo estas reacciones, estos movimientos, acciones sexuales de un adulto, y han tenido la valentía de contar a su mamá, a su papá, diciéndoles, mamá, tengo miedo que te voy a contar algo, sé que te vas a enojar, pero está pasando esto. Yo felicito a esos niños, felicito a esas niñas muy valientes que pueden conversar con sus padres, y los felicito a ustedes si sus hijos tienen esa confianza y esa buena comunicación. Por favor, busque ayuda inmediatamente, controle lo que sus hijos están viendo en las redes sociales, y tenga cuidado en lo que usted publica de sus hijos en las redes sociales. Recuerde que hay inteligencia artificial ahora. Cogen el perfil de su hijo para hacer deshacer en diferentes tipos de, que se llama internet negro, hacer cosas muy peligrosas, por no decir otra palabra, Dios mío, quiero explicar esto más y más, pero no puedo. Se me terminó el tiempo. Soy Karina González de Cucalón, soy terapeuta familiar. Tengan cuidado con sus hijos, con las redes sociales, con el internet, tenga cuidado con ellos, sepan lo que están viendo, sepan lo que están haciendo, y ayúdelos. Nos vemos mañana. Hasta pronto.